Hay algunos de ustedes que no saben que hay un punto en su camino que se van a encontrar con Dios llega el día donde Dios te sale al paso donde dice hoy es el día donde me glorifico en tu vida hoy es el día donde me revelo a tu vida y yo creo en el nombre de Jesús que Dios se va a revelar a tu casa la Biblia dice de esta manera y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía quiero trasladarte algo que Dios me dijo y que está como que retumbando en mi espíritu hace dos días hace dos días hay algo que quiere como explotar dentro de mí y que alguien que está aquí tiene que preparar su espíritu para recibirlo el Señor me dijo han llegado los días de transicionar a alguien de un ser natural normal de todos los días en un ser sobrenatural en una mujer y un hombre sobrenatural ¿qué te quiere decir el Señor? que el tiempo de cumplimiento del poder de Dios sobre tu vida está cerca ha llegado y tienes que prepararte quiero compartirte en los próximos minutos lo que creo el Señor puso en mi corazón para ti entendiendo que como la palabra no es mía sino del Espíritu de Dios usted entró de una manera pero se va a ir de otra oiga bien lo que Dios le está diciendo en esta hermosa mañana entraste de una manera pero te vas a ir de otra la Biblia dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro hetero dice la palabra que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro hetero y dice que Moisés llevó aleluya las ovejas a través del desierto para apacentarlas para tratar con ella para que comieran su pasto la Biblia dice y nos enseña la tradición que los pastores de ovejas salían de su casa por varios meses tomaban sus ovejas y salían para apacentarlas es decir para que tomaran su alimento y dice que a veces estaban hasta dos y tres meses este es el caso de Moisés ahora lo que veo es que Moisés toma las ovejas que no son suyas sino las de su suegro hetero las ovejas que él está apacentando no son las suyas sino las de su suegro usted no ha entendido la revelación hay personas que están aquí que es posible que están viviendo momentos de su vida donde digan si yo pongo piso pero hay más que esto si yo limpio piso pero hay más que esto hay gente que a lo mejor está aquí sentado que pone como se llama drywall pared como es que se llama aquí drywall gloria a Dios puede ser que usted ponga pared que usted sea plomero o electricista pero hay un momento en tu vida donde tú dices yo creo que tiene que haber más que esto hay mujeres que están aquí sentadas que dice tiene que haber algo más que lidiar y luchar con mi esposo cabezón yo como que estoy cansada de esto porque esto no le da sentido a mi vida te sostiene pero no le da sentido a tu vida escúcheme porque Moisés salía como cada día durante casi 40 años para hacer algo para hacer algo hermano usted está despierto porque veo que el pueblo no reacciona para pastorear ovejas que no eran suyas y hay cosas que usted está haciendo que usted dice esto como que no es lo mío lo estoy haciendo pero pero tiene que haber algo más no sé si esa gente está sentada aquí yo no sé si hay alguien entre ustedes que vivió esa temporada de su vida como diciendo si esto está bien parece bien pero tiene que haber algo más ¿por qué Dios te conectó a esta casa? para enseñarte que hay algo más ¿por qué Dios te trajo aquí? para decirte si está bien lo que haces yo fui incluso el que lo permití y hasta te bendije en eso pero te traje para que descubras que hay algo para que entiendas que hay algo yo viví momentos en mi vida donde yo le dije a Dios acaso esto es todo lo que hay para mí acaso lo que estoy viviendo y viendo es todo lo que hay para mí y lo peor del caso que por mucho tiempo Dios hizo silencio usted sabe lo que enseñamos el viernes acerca del silencio de Dios y usted dice Jehová usted sabe algo que Dios me enseñó y que lo predico y lo enseño hay dos días importantes para el ser humano el día de la loto que usted se la gana estoy viendo a quien va a poner tres meses de disciplina hay dos días importantes para la vida de un ser humano el día que usted nace que le gusta celebrarlo con piñata, pitito un gran cake pastel como le dice usted gloria a Dios ¿verdad? y el segundo día importante para cualquier ser humano es el día que usted descubre para que usted fue hecho en esta tierra es el día donde usted dice es que para esto que Dios me hizo donde usted se siente como pato en el agua como gallina que escarba como piloto que vuela haciendo lo que le gusta el día en que usted descubre el propósito de Dios para su vida usted dice esto yo tengo que celebrarlo y Dios me dijo hay gente que por mucho tiempo han estado como Moisés en medio del desierto con las ovejas que no eran suyas pero es aquí el Señor te va a desatar una palabra en esta mañana tienes que prepararte para recibirla porque el día donde descubras para que Jehová te hizo está llegando ese día usted dice gracias Dios mío yo recuerdo un día yo estaba haciendo yo estaba apacentando las ovejas que no eran mías haciendo lo que yo no estaba diseñado para hacer pero había que hacerlo porque yo estaba en el desierto sí porque usted tiene que entender algo esa temporada donde usted apacienta las ovejas de otro o para que usted me entienda esa temporada donde usted hace lo que no tiene que ver con tu propósito siempre sucede en el desierto donde estaban las ovejas que no eran de Moisés en el desierto y donde estaba Moisés en el desierto es decir que en esa parte de tu vida donde tu proceso no parece terminar ahí es donde usted se da cuenta que está haciendo cosas que pueden ser parte del propósito pero no el centro yo no sé si usted entiende lo que Dios le está hablando porque a lo mejor tus ovejas están gordas y parecen muy bonitas pero aunque sean gordas y parecen muy bonitas Dios no te trajo esta tierra para pastorear ovejas Dios te trajo esta tierra con un propósito divino usted está sentado aquí porque en los cielos dijeron voy a depositar al espíritu sobre ella voy a darle la unción a él lo voy a transformar en un hombre y una mujer sobrenatural y lo voy a levantar porque los días de las ovejas se tienen que acabar porque esos días de las ovejas deben de terminar y lo voy a ver en la Biblia vi en la Biblia que Moisés estaba en medio del desierto con sus ovejas cuarenta años después que tú haces lo mismo durante cuarenta años después que tú haces lo mismo durante cuarenta años tú dices yo me voy a morir en esto yo no sé si te entiendes después que usted está durante cuarenta años en lo mismo usted dice esto es lo único que Dios va a tener para mí y me voy a morir en esto es decir que es lo que veía Moisés ovejas desiertos y cuando miraba para arriba el cielo blanco negro con solo con estrellas usted no ha entendido hay personas que por mucho tiempo el Señor los ha mantenido en una temporada de su vida donde las cosas parecen no tener sentido donde es un ciclo repetitivo lo mismo con lo mismo de momento usted se pregunta esto será todo lo que voy a hacer en mi vida pero llega el día donde Jehová dice el tiempo de las ovejas se terminó porque hay una zarza que quiero mostrarte ardeando es decir Moisés era un hombre natural como muchos de los que están aquí sentados pero que hayan muchos aquí sentados como Moisés en una condición natural llenando su barriga de cosas naturales y su bolsillo de cosas naturales no significa que Jehová no se te pueda aparecer en una zarza que cosa es una zarza un árbol un arbusto que se da en medio del desierto no significa mientras usted ha vivido como un hombre natural sin ver a Dios sin escuchar a Dios sin ver milagros sin ver prosperada tu casa no significa que Jehová no lo vaya a hacer no significa que llega un momento en el desierto donde Jehová no se vaya a encontrar contigo escúchame algo Moisés andaba él y sus ovejas es posible que después de 40 años Moisés nunca haya pensado que Jehová se iba a encontrar con él y ahí andaba Moisés con sus ovejas lo que él no sabía es que Jehová le iba a salir a su paso usted no ha entendido todavía la revelación ¿verdad? lo que él no sabía no podía entender que hay un punto donde Jehová le sale al paso donde Jehová le sale al paso y donde él se muestra a sí mismo para llamar a un hombre que por 40 llovió ovejas pero a partir de ese día vería a Dios yo vengo a decirte que el nombre de Jesús es posible que haya visto ovejas pero prepárate porque verás al Espíritu Santo prepárate porque vas a ver ángeles prepárate porque en medio de desiertos Jehová se te mostrará oh yo sé que tú tienes muchas ovejas pero tú no sabes que en tu camino te espera una salsa que va a arder con la presencia you're gonna come to a burning bush usted no sabe eso you don't know this usted no sabe eso you don't know this usted está como Moisés you're just like Moses ese día Moisés se levantó por la mañana that day Moses got up in the morning maybe he didn't have time to brush his teeth porque había cuatro vejas cabezonas porque había que buscarle y meterle al redil de nuevo that he had to go seek y un día como otro seek for and then a day like any other Moisés se levantó ese día y dijo otro día para volver a luchar con las ovejas Moses got up and set another day to work with these sheep pero al final del día but at the end of the day al final del día at the end of the day cuando él se levantó en la mañana when he got up in the morning lo mismo con lo mismo the same thing over again lo mismo con lo mismo the same thing over again las mismas ovejas el mismo desierto el mismo getro suegro imagínense los suegros usted sabe el suegro presionándolo llévate las ovejas si no te lleva las ovejas no come no usted sabe que los suegros son tremendos no las suegras no las suegras son buenas son los suegros las suegras son buenísimas gloria a Dios la mía eso es un encanto menos mal que la pastora no está aquí si está allá atrás sentada gloria a Dios él se levantó para hacer lo que cada día hacía pero al final del día él no sabía lo que le estaba preparado él le dijo a sus ovejas vamos a agarrar por aquí pero él no sabía que en su camino se iba a encontrar con Dios hay algunos de ustedes que no saben que hay un punto en su camino que se van a encontrar con Dios llega el día donde Dios te sale al paso donde dice hoy es el día donde me glorifico en tu vida hoy es el día donde me revelo a tu vida y yo creo en el nombre de Jesús que Dios se va a revelar a tu casa hay gente que ha estado insensible a la presencia porque por 40 años han apacentado ovejas pero Dios me dice en esta hermosa mañana llega el día donde yo trataré con ellos llega el día donde me revelo a su vida y en ese día en ese día por donde entró Jehová la insensibilidad se va a tener que ir Dios me dijo para esta casa voy a transicionar a hombres naturales voy a transicionar a mujeres naturales las voy a llevar a una dimensión de poder las voy a llevar a una dimensión de fuego alguien tiene que decir aleluya alguien tiene que decir gloria a Dios y dice que se le apareció el ángel de Jehová dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y dice que él miró y vio la zarza que ardía en fuego y no se consumía que cosa tan rara es que usted quiere que Jehová haga el milagro y usted quiere que Jehová se le revele como usted quiere que se le revele y que le haga el milagro pero Dios tiene su forma de impactar las vidas el punto está en que si a lo mejor se le muestra el ángel a Moisés Moisés dice gloria a Dios vamos ángel de Jehová pero Dios cogió una zarza dice que cuando Moisés vio la zarza dijo ahí hay un fuego pero por qué no se consume ese es el fuego que yo vengo a hablarte Jeremías dice el profeta Jeremías dijo Jehová me llamó pero la gente no me hace caso voy profetizo pero la gente hace lo que le da la gana le hablo al rey pero el rey tiene la cabeza dura y es soberbio entonces un día le dije a Jehová ya no voy a volver a profetizar ya no quiero hacer tu propósito quiero irme a mi casa como usted una cuanta vez le ha dicho quiero colgar los guantes pero dice que ese día se le metió adentro como un fuego se le metió adentro como un fuego y dice ese fuego yo no lo podía contener yo no podía con ese fuego yo tenía que volver a hablar la palabra yo tenía que volver a profetizar y Dios me dice que esta mañana hay gente que se le apagó hay gente que se le apagó se le apagó el fuego pero es aquí la salsa que arde y no se consume prepárate porque ese es el fuego del Espíritu no es que yo tomo Gatorade no es que yo tomo los juguitos esos que son ahora como él Red Bull no es que yo tomo los juguitos esos no es que yo tomo energy drinks or that 5 minute shot no es eso hermano no es que yo tengo un it is that I have a fire inside porque cuando Dios escoge llama y unge cuando él escoge llama y unge él mete un fuego adentro entonces a veces yo vengo a predicar aquí hermano y lo veo usted que parece un témpano de hielo y lo veo que yo le digo gloria a Dios y usted no dice ni amén entonces yo digo Jehová a qué me enviaste a las vegas y Dios me dice date quieto que te voy a meter fuego por dentro para que veas a lo que yo te envié a las vegas y Dios me dice te voy a meter fuego por dentro para que veas a qué te traje a las para que veas a qué te traje a las vegas para que veas sarsa porque eso es lo que vaya en el desierto y Moisés miraba y decía pero esta sarsa no es igual que las otras esta sarsa no es igual que las otras esta tiene como un fuego arriba esta tiene como algo raro arriba yo lo he visto esto que tiene la oh 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 cuando usted mira Jehová cuando usted ve lo de Dios si porque hay gente que se confunde y dice tuve un sueño pero será de Dios o será de Dios escuché una voz pero será de Dios o no será de Dios vi como una visión será de Dios o no será de Dios hermana déjese de cuento lo que de Dios se conoce no te preocupes cuando Dios está en el asunto lo de Dios se conoce lo de Dios no es falso la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión entonces yo he visto que el fuego de Dios no es como una candelita ni tres tizones no me metan en ese cuento de las iglesias no me quieran mostrar un jueguito extraño arriba del altar porque el fuego de Jehová es genuino no me digas que hay fuego en el altar cuando yo te veo más apagado que un cabo de vela entonces me quieren gritar en el altar me quieren gritar y darme cuatro saltos en el altar y decir que están agujidos después te hacen cuatro cuentos de hace 25 años atrás y decirme que están agujidos y que tienen fuego el que ha conocido la salsa que arde sabe cuando el fuego es de Dios y para que te trajo Dios aquí Dios te trajo aquí para enseñarte el fuego genuino para enseñarte lo que es de Dios para que ya no te engañes más para que ya no te Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo diablo te acto en el nombre de Jesús entonces dice que Moisés dijo ya vamos a terminar iré yo ahora y veré esta grande visión porque la por qué causa la salsa no se quema y dice que viendo Jehová que él iba a ver lo que estaba pasando Dios lo llamó de en medio de la salsa de en medio de la salsa sale la voz de Dios y dice Moisés Moisés yo no sé si en el Espíritu usted puede sentir yo no sé si en el Espíritu usted puede sentir como esa voz te llama porque anoche mientras yo me preparaba escuché al Espíritu Santo hablarme y decirme voy a llamar por su nombre hablaré por su nombre llamaré por su nombre por su nombre llamaré por su nombre llamaré por su nombre llamaré por su nombre no a los soberbios que dicen si Jehová no me llama por mi nombre no le creo tú sabes a quien Jehová va a llamar por su nombre a los que le dicen a Jehová llámame como tú quieras pero llámame llámame como tú quieras pero llámame habla conmigo como tú quieras pero háblame a eso Jehová lo voy a llamar por su nombre porque hay gente hermano que le ponen 45 condiciones a Dios para creerle si tú le creas a Dios gloria a Dios y si no le creas gloria a Dios también porque que tú no le creas a Dios no significa que Dios no exista Dios existe tienes fe tú o no la tengas Dios es real le creas tú o no le creas y dice que de la salsa la voz de Jehová salió y dijo Moisés Moisés y Moisés dijo espérate esta salsa tiene fuego y no solamente tiene fuego es que también habla pero es que no es la salsa sino la presencia que estaba en ella y Dios me dijo no solamente voy a poner la unción en ti no solamente te voy a dar mi fuego también escucharás mi voz hay personas que piensan que yo que yo ensayé esto si usted piensa que yo soy de los que ensayé esto pregúntale a la pastora si ayer yo ensayé algo los que son guiados por el Espíritu Santo los que son guiados por el Espíritu de Dios a esos Dios se les va a revelar a eso les espera una salsa ardiendo ¿cuántos son hijos de Dios aquí? gracias Espíritu Santo y dice que de la salsa una voz le dijo Moisés Moisés y luego le dijo Moisés oye bien no te acerques antes que te quites tu calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es el Señor me habla en esta hora porque aquí hay gente que están peleando con su pecado con su malicia con su maldad pero Dios me dice el día que yo te llame el día que yo te llame el día que tú escuches mi voz el día que yo trate contigo los días de ese pecado los días de esa vida habrán acabado y cuando pases a mi lugar entrarás como un hombre santo entrarás como una mujer santa tú sabes que es lo que pasa que cuando Jehová llama la gente no se puede negar porque esa voz es diferente a cualquier otra voz que usted haya escuchado usted está acostumbrado a escuchar la voz ronca de su esposo y como ronca también en la madrugada usted está acostumbrado a escuchar a su esposa peleando porque dejó los zapatos tirados usted está acostumbrado a escuchar la voz de su madre peleándole por todo y metiéndose en su vida pero hay que honrarlo gloria a Dios usted está cansado de escuchar la voz de su supervisor pero aunque digan lo que digan todas las voces se parecen pero cuando tú escuchas la voz de Dios por eso cuando Dios le dice a Moisés 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 donde Dios te va a llamar donde la presencia se te va a manifestar y en ese día asegúrate a decirle Jehová Jehová se le presentó a Moisés para algo porque cuando Jehová se le muestra a su pueblo es para algo y dice que en ese día Jehová le dijo a Moisés Moisés estoy aquí porque he visto yo no sé si predicar esto déjame ver si puedo predicarlo dice que Moisés escuchó a Dios cuando Dios le dijo estoy aquí porque he visto he visto la aflicción de mi pueblo usted no ha entendido porque la palabra que hoy llegó aquí porque llegó aquí porque Jehová ha visto la aflicción de su no, 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 no porque Jehová ha visto la aflicción de su pueblo hermano hermano te tiene que decir gloria a Dios que sea déle un fuerte aplauso al que vive aleluya dice yo estoy aquí Moisés porque escucho porque escucho que mi pueblo clama porque está afligido porque Jehová se le presenta a Moisés por la aflicción del pueblo hay gente afligida pero Jehová no se le presenta no hay gente que no ha entendido porque se le presenta a Moisés a Moisés se le presenta a Dios porque había un pueblo que clamaba por la aflicción que tenía hasta que tú no hasta que usted no Jehová no se le va a aparecer hay gente que viene para que el pastor sea el que hay gente que viene a la iglesia para que la pastora que yo puedo orar y clamar por usted pero por Moisés no clamó Jehová por el pueblo de Israel que estaba en aflicción no clamó Moisés fue el mismo pueblo el que clamó cuando tú clamas Jehová se te aparece cuando tú clamas Jehová se te aparece ahora porque hay personas que no han visto la presencia del Señor porque no claman ahora que hace Jehová te lo suelto yo veo mucha fe acá déjeme ver de la boca yo veo fe para allá déjame ver aquí a ver déjame ver aquí a ver si el pueblo aquí tiene fe que pasa con Jehová que cuando él ve un pueblo que no porque dice la Biblia que el Espíritu Santo te anhela y dice que te anhela celosamente él anhela hablar contigo él anhela vivir contigo él anhela hacer cosas contigo va conmigo ¿verdad que sí verdad? entonces se cae a un punto ¿cuántos dicen aleluya? ¿qué hace Jehová cuando el pueblo no clama? Dios mío permite la aflicción porque hay gente que si no ven la aflicción hay gente que si no ven la aflicción no dicen ¡ay Jehová! ¡ay Jehová! mi pregunta para ustedes ¿quiere Jehová la aflicción para ti? ¿does el Lord want la aflicción para ti? la pregunta segunda para ustedes ¿quiere usted hablar con Dios? ¿do you want to speak to the Lord? no me diga que usted quiere hablar con Dios hace una semana que no ahora si porque usted sabe que los pentecostales somos buenos para decir amén a todos y para decir yo sí amo a Dios Dios es mi Dios no me diga que usted quiere hablar con Dios hace una semana que no ahora la Biblia dice que Dios no puede ser burlado ¿cuántos dicen aleluya? entonces en ese día se le aparece dice el Señor a Moisés y con esto termino y le dice Moisés estoy aquí porque mi pueblo jamás por la aflicción que tiene dice y se acordó Jehová te voy a mostrar algo que no se te va a olvidar nunca te voy a mostrar algo que no se te va a olvidar nunca dice que la Biblia dice la Biblia que Dios le dijo me he acordado del pacto que le hice a Abraham Isaac y Jacob es decir que lo que movió a Dios Dios escuchó un clamor pero Dios escucha y puede detenerse pero hay algo que lo que le dice a qué hay que hacer algo ¿sabe que lo que es? el pacto la Biblia dice que Dios es fiel y él no puede negar su palabra y como que hay un pacto al llegar a Moisés el pacto era con Abraham Isaac y Jacob pero al llegar a la iglesia dice la Biblia que tenemos un mejor pacto tenemos un mejor pacto ¿sabe cuál es? Jesucristo un mejor pacto dice la Biblia que es un mejor pacto entonces voy a explicarte algo usted clama a Jehová estás en aflicción estás clamando al Padre porque Jesús nos enseñó que oramos al Padre en su nombre ¿ok? no hay que invocar a María hermano ni a la Guadalupe es al Padre en el nombre de Jesús entonces usted ora al Padre en el nombre de Jesús porque usted está en aflicción estás en tu desierto en tu problema entonces el Padre te escucha y dice hay una hija mía llorando está en aflicción tiene un proceso muy difícil ¿qué haré? y ahí está Jesús diciéndole Padre yo morí por ella Padre yo di mi vida por ella ahí está Jesús hablándole al Padre porque la Biblia dice que abogado tenemos para con abogado tenemos para con y aunque haya un diablo delante de Jehová diciendo ella era una mujer de la mala vida ella era un hombre violento él era un hombre violento él era más malo que yo el diablo Jesucristo está al lado diciendo aunque ella haya sido mala aunque él haya sido violento aunque haya sido más malo que el diablo yo morí Padre por él en la cruz escúchalo Padre y respóndale porque él es justo yo lo justifique Jesús al Padre diciéndole Padre escúchalo porque yo morí por él tú me enviaste a mí por ella es decir Jesús le recuerda al Padre porque Jesús es intercesor nuestro porque la palabra dice que nadie va al Padre si no es por él no es por Buda ni por Mahoma perdóneme yo respeto a todo el mundo gloria a Dios pero no es Buda ni Mahoma es Jesucristo Buda y Mahoma los huesos están en la tumba pero los huesos glorificados de Jesús están en la diesta del Padre vivito 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 hermoso hermoso usted sabe que es lo que pasa que Jesús le recuerda al Padre que hay un pacto que hay un pacto un pacto que le hizo y le dice al Padre Padre acuérdate que tú hiciste un pacto y Dios no puede negar su palabra Dios es fiel a su palabra y en ese día Jesús le dice esta mujer está enferma pero acuérdate que en el pacto dice que por mis llagas ella fue curada y Jesús dice y el Padre dice hay que sanarla hay que levantarla es verdad está el pacto yo hice un pacto yo envié a mi hijo yo envié a mi hijo entonces dice entonces dice que Moisés le habló y le dijo pero en esta asignación gracias Pastor Saúl aleluya en esta asignación que tú me diste ¿cómo le hablaré yo a los hijos de Israel? ¿qué le diré? esta voz que me ha hablado ¿quién es? ¿qué le voy a decir? ¿quién me ha hablado? y dice que en un momento Dios le dijo a Moisés diles a ese pueblo que yo soy el que soy que yo soy el que soy dile a ese pueblo el yo soy que yo soy me envió a vosotros yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana y te voy a dar la síntesis y el resumen de lo que Dios te quiere decir en esta noche yo quiero que usted preste toda su atención a lo que le voy a decir la historia nos muestra que los egipcios por ejemplo tenían un Dios para la cosecha un Dios para la fertilidad un Dios para la lluvia un Dios para los hijos un Dios para la tierra un Dios para la semilla yo no sé cómo se acordaban de todo su nombre pero dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y le dijo que Dios habló a Moisés y le dijo yo soy como diciendo los otros como diciendo los otros oh alguien no está entendiendo Dios le dijo a Moisés diles que yo soy como diciendo los otros soy yo la Biblia dice y fuera de mí no fue creado Dios mira cuál es el Dios que tú tienes el que dice yo soy y yo le pregunté Señor quién tú eres y él me dice yo soy Jehová tu Dios el conocido como tu sanador yo soy Jehová tu guerrero yo soy Jehová tu proveedor yo soy Jehová el que te levanta yo soy Jehová el Dios de los milagros yo soy Jehová el Dios vivo por tanto si hoy salimos de aquí y alguien te pregunta de dónde tú vienes por qué vienes tan elegante y tan bien vestida y maquillada usted le va a decir es que yo tuve un encuentro con quizá usted no se da cuenta pero cuando usted salga se va a encontrar a otros que también andan vestidos elegantes y muy bien maquillados pero no vienen de encontrarse con el gran yo soy hay una diferencia muy grande y es lo que Dios te quiere decir en este día porque hay personas que para cada asunto de su vida tienen su propio Dios algunos tienen el Dios mamón y piensan que su dinero es suficiente para resolver los problemas que tienen hay otros que tienen un Dios y se llama soberbia y piensan que ellos no pueden caer y son los que más saben y que su gran conocimiento y sus grandes estudios lo llevarán a triunfar y a tener éxito en su vida pero Dios nos enseña algo Él es el único Dios y no hay otro Dios fuera de Él el Dios que te habla en esta mañana y te dice yo soy suficiente Dios para que cuando tú clames por la salud yo te dé salud para que cuando tú clames por la prosperidad yo te dé prosperidad para que cuando tú clames por el poder yo te dé poder para que cuando tú clames por liberación yo liberte tu casa para que cuando tú clames por salvación yo levante de entre los muertos a los que están muertos gracias por estar con nosotros durante este video y por compartir este material con otras personas para ser de bendición si te ha gustado déjanos también un like y suscríbete a nuestro canal Dios te bendiga